La posición de mercado de los equipos smartphone sigue aumentando año tras año al punto en que dentro de un par de años la mayoría de celulares será smartphone en el país. Con un dominio de los sistemas operativos Android por ser sistemas de uso libre y por lo tanto más económicos. A la vez el precio de los equipos smartphone viene disminuyendo desde la aparición de los celulares al punto que hace un par de años los celulares smartphone más económicos costaban más de 2.000 soles y en este momento menos de 500. Y cuando la mayoría de usuarios cambia de celular a un celular se ha detectado que la mayoría lo hará por un equipo smartphone.